Música Yo soy Guillermo Handal, este es mi hobby y es mi mundo en miniatura. Primero empecé como un pasatiempo, cuando no tenía nada que hacer empecé yo a hacer eso como mi pasatiempo. Fuimos un día, fuimos a Alemania y me impresionó esa gente, la construcción de todo lo que ellos tienen y que lo conservan. En el 91 fue en que empecé, empecé a hacer un proyecto. Nunca me ha gustado estar de choto, así de balde, así solo sentado. Yo no entiendo la gente que hoy con el modernismo, estar sentado hasta 2, 3, 4 horas en frente de una computadora y un televisor, estar viendo, no entiendo. Ahora tengo 85 y sigo haciendo mular. Yo los arbolitos yo me los fabrico, las personas, todas las personitas esas. Hay ya vestidos con su ropa y todo, pero a mí me los mandan blancos para que si yo los pinto. El puente no mucho, ese me llevó como 2 o 3 meses, pero esa iglesia sí me llevó 6 meses, más que ya la otra también. Lo más difícil de hacer, es que ese es el reto, ese es el reto, hacer todas las cosas más difíciles. Mire, yo creo que si Dios me presta vida, voy a botar otra pared, otros 5 metros, aunque se enoje la doña, aunque se llegue a los 90 temblorosos, qué sé yo, pero ahí vamos. Yo creo que si Dios me presta vida, voy a botar otra pared, otra pared, otra pared, otra pared.